¿Qué es la opinión pública? Le da más fuerza y más pluralidad a la decisión. Como he reiterado en más de una ocasión, yo no soy partidaria de indulto, aunque sí creo que si la situación de salud del expresidente Fujimori justifica, debiera encontrarse un camino penitenciario, le llamo en el sentido, que el juez, un juez debe decidir. Y si eso necesita un cambio en la ley, yo no estoy en desacuerdo que se haga. No me gusta la figura del indulto porque yo sí creo que el Perú hizo bien en condenar los actos de lesa humanidad, aunque suscribo plenamente las palabras de hoy del presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, que no tiene que haber un ánimo de venganza. Y hay que analizar los casos que usted ha tocado hace un instante, claramente el caso de Chavín de Huatran, que es un caso emblemático. Pero, por tanto, no soy partidaria del indulto, pero creo que el presidente García tenía razón, que hubiera sido una forma de presentarlo. Presumo que si el presidente Humala no lo hizo es porque no estaba de acuerdo con la decisión. ¿Hubiera debilitado o bien tomar a esta decisión de entrar en su gobierno? Hubiera sido controvertida, pero era el momento de hacerla también, ¿no? Era también quizás el momento de hacerla, pero, en fin, no se ha tomado la decisión. Yo creo, Enrique, que hizo bien el gobierno peruano, desde el momento en que el presidente Fujimori fue extraditado, en darle a la situación un trato respetuoso y hasta cierto punto privilegiado. Me parece que era correcto hacerlo. Me parece que se ha seguido un proceso con toda la imparcialidad del caso, y yo sí considero que la sentencia que fue emitida fue correcta. Si el presidente Fujimori está en un delicado estado de salud, me parece que hay que encontrar fórmulas, repito, penitenciarias, que podrían valer para este y para otros casos. Por lo tanto, si hay que modificar la legislación, me parece bien que se haga. No se trata, si suscribo esa idea, no se trata de seguir con una llaga abierta de por vida. Ni se trata de generalizar, como por desgracia estamos viendo, la multiplicación de casos, mucho menos casos de hace 30 años, contra los militares. En el Perú no puede considerarse de ninguna manera un empate moral. Esto tiene que quedar muy claro en la tesis peruana. En el Perú no hubieron dos bandos que se enfrentaron. En el Perú hubo un movimiento terrorista que quiso destruir el Estado y unas fuerzas armadas que para defendernos actuaron. Cuando hubo excesos, estos tienen que ser condenados, y tienen que ser condenados individualmente. Pero, por ejemplo, y lo digo claramente, si lo que he leído es la tesis peruana de defensa del caso de Chavín de Guantar, me parece un error gravísimo. Manchar, dañar un operativo militar que fue a todas luces exitoso y probablemente un acto del cual los peruanos tendríamos que sentirnos orgullosos porque fue un rescate extraordinario en situaciones gravísimas, no debiera ser manchado con la sospecha de un acto adicional extrajudicial. Hay que defender el operativo Chavín de Guantar como una exitosa operación militar en la que el Perú recuperó para la tranquilidad del Perú y del mundo ese acto, o sea, salió de este acto de salvajismo que supuso la captura durante semanas o meses de peruanos.